Ahora estamos en Baco, ya por fin hemos llegado a una parte donde hay mucho árbol, aquí está ajeno. Sudó mucho, mucho, mira, mira, me caen gotas, pero aquí me llevan hasta el ombligo, hasta aquí, hasta el ombligo. Hasta el mismo ombligo. Yo jamás, jamás, jamás en mi vida he sudado como estoy sudando hoy. No os podéis imaginar lo que es sudar hasta que no vienes aquí y haces este sendero. Vidiocalleja. No os podéis imaginar cómo se suda, porque ni que te metas en la sauna ni nada, no me estás apuntando. Sí, nada, es comparable, nada, nada. Es que claro, con la cámara no podéis verlo porque no creo que salga, pero es un mojado absoluto, absoluto y total. Absoluto mojado, absoluto. Sí, bueno, pero aquí se está bien, ¿eh?